La noche de este jueves falleció el menor de 17 años que fue atacado a bala junto con su hermana de 11 años cuando veían televisión al interior de su vivienda en el barrio Cañaverales de Aguachica. La grave herida que recibió el menor de 17 años baleado en su casa le comprometió varios órganos vitales hasta que al final se produjo el deceso. En este hecho sangriento registrado en el barrio Cañaverales de Aguachica también resultó lesionada la hermana del adolescente, una niña de 11 años quien recibió dos disparos, uno en el codo y otro en la región mandibular. La víctima fatal recibió el impacto con arma de fuego en el toras. Tanto él como su hermana fueron ingresados a la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial pero la salud del joven con el transcurrir de las horas se fue deteriorando hasta que un paro cardiorrespiratorio detuvo los latidos de su corazón. Las autoridades indagan sobre este atentado que involucró a dos menores de edad y realizan las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los dos responsables de este asesinato e intento de homicidio. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.